El Real Madrid ha informado este martes que ha llegado a un acuerdo con el Juventus Turín para el traspaso del delantero portugués Cristiano Ronaldo al club italiano, atendiendo, a la voluntad del jugador, lee también, quien sustituirá a Ronaldo en el Madrid, el Real Madrid C. F. Comunica que, atendiendo a la voluntad y petición expresadas por el jugador Cristiano Ronaldo, ha acordado su traspaso a la Juventus F. F. Informa el club madrileño en un comunicado. En el mismo se indica que, hoy el Real Madrid quiere expresar su agradecimiento a un jugador que ha demostrado ser el mejor del mundo y que ha marcado una de las épocas más brillantes de la historia de nuestro club y del fútbol mundial. Más allá de los títulos conquistados, de los trofeos conseguidos y de los triunfos alcanzados en los terrenos de juego durante estos nueve años, Cristiano Ronaldo ha sido un ejemplo de entrega, de trabajo, de responsabilidad, de talento y de superación, se indica. Cristiano Ronaldo en su presentación con el Real Madrid en 2009. F. Se ha convertido además en el máximo goleador de la historia del Real Madrid con 451 goles en 438 partidos. En total 16 títulos, entre ellos 4 Copas de Europa, 3 de ellas consecutivas y 4 en las últimas 5 temporadas. A título individual, con la camiseta del Real Madrid ha ganado 4 balones de oro, 2 de best, y 3 botas de oro, entre otros muchos galardones, se añade. Asimismo, el Real Madrid afirma que para el club Cristiano Ronaldo será siempre uno de sus grandes símbolos y una referencia única para las próximas generaciones. Cristiano Ronaldo en la Champions número 5 de su carrera. F. El Real Madrid será siempre su casa, concluye el club en su comunicado, en esta nota, Cristiano Ronaldo Real Madrid Juventus.